Hola, ¿cómo están? Hoy ya es día inaugural de NBA. Hoy es el juego de Lakers Clippers acá en TN8, con el cual estaremos en vivo. Por ahí sonó el teléfono del DJ. Estamos en este momento. Para los días inaugurales es bueno tomarse una pitaya. Es bueno estar bien hidratado desde la mañana. Aquí estoy con Luis Palacio. Este es el hombre, este es el duro. Este es el que marca la pauta. Tiene alguna habilidad, ahí se las voy a contar después. Señores, hoy los invitamos para este primer partido. De hecho hay tres juegos de NBA el día de hoy. Indiana Pacers enfrentando al Magic de Orlando. Luego se enfrentará al Miami Heat contra el conjunto de los Bulls de Chicago. Y de último TN8 tendrán exclusiva para Nicaragua. El Lakers contra Clippers con el debut de Doc Rivers con el equipo de los Clippers. El día de hoy y unos Lakers de Los Ángeles diezmados sin Kobe Bryant. Ok, ok, ok.